Ya hablamos de música, ahora vamos a hablar de teatro. Créa Velázquez se apropia de otro segmento de la revista de la ONU. Pero bien hecho. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues nos acompañan Mariana León y Javier Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vienen para hablar de este seminario y taller que impartirá Guillermo Heras. En Guanajuato, ¿verdad? Este, no, el seminario es aquí en la Casa de la Cultura, en la ex biblioteca de la Casa de la Cultura de Diego Rivera. Bueno, platícanos de qué va el seminario. Bueno, da una clase magistral previa en la Universidad de Guanajuato, en la Licenciatura de Artes Escénicas, sobre el libro de los retos de la dirección de escena actual. Es el lanzamiento editorial de nuestra librería, el sello al usar. Y bueno, sobre el libro es el día viernes, 5 a las 12 del día. Y el seminario talleres sobre gestión cultural, sobre gestión cultural iberoamericana. ¿No exactamente sobre teatro y dirección teatral? No, la clase magistral. El libro sí es de teatro. El libro sí es de dirección escénica. Y bueno, pero platícanos quién es Guillermo, para que el público se anime y vaya. Sí, claro que sí. Bueno, Guillermo es un promotor cultural muy álgido, es un director, es un actor, es un agente de teatro, un agente, este... Él está ahorita coordinador técnico de Iberescena. Y bueno... Es un proyecto, pues, iberoamericano. Es un proyecto de coproducciones internacionales. Coedición. De... Es un estímulo para aquellos teatristas que logran asociarse entre dos o más países y pueden optar por un apoyo de producción de un espectáculo teatral y gira internacional. Con el espectáculo. Bueno, sí. Artes escénicas. Artes escénicas. A veces, bueno, es que ahora se están... Hay un montón de hibridaciones, ¿no? Pero sobre todo teatro y danza son los más frecuentes. Entonces, bueno, pues, él dirige... Sí, es miembro también de la Asociación de Directores de Escena de España, que publica una revista muy importante que es la A de Teatro, que es la revista de teatro más importante de España prácticamente, y que edita también libros teóricos de dirección, actuación y dramaturgia. O sea, que sí sabe. El libro que, bueno, y que ahorita platicamos del sello al usar de esta nueva editorial, los retos de la dirección de escena actual. Bueno, pues, es un personaje, digo, yo creo que tendría que estar toda la gente de teatro en León, que ahora está muy activa en general, ¿no? Sí, sí, en general las asociaciones independientes de teatro están, afortunadamente, ya estamos bastante, bastante activas, contra viento y marea. Hay festivales independientes ahora, hay ediciones ahora que pensamos que eso iba a ser para el futuro, muy futuro, y no, ya hay un primer libro. Estos pequeños espacios que han surgido en muchas partes de León también, que muestran una gran vitalidad, ¿no? Así es, ahorita está el Festival de Desmontajes de Luna Negra, que está por empezar con una programación de primera, así que le decía yo, manera que no sé cómo lo lograron, está de primera la programación. Y, bueno, este taller también y la clase magistral, confiamos en que sabemos que son herramientas muy necesarias para nosotros, para la comunidad teatral, y también para los espacios. Nos nutrimos todos, ¿no? Tanto los estudiantes de ahora, varias universidades de teatro que se interesan en la producción de las artes escénicas y de los grupos independientes que llevamos ya muchos años. Oye, Mariana, luego para estas actividades que se organizan en León suele venir más gente de fuera que la propia de la ciudad. ¿Hay gente ya de fuera que tengas detectada, que esté interesada? Pues mira, justamente con el lanzamiento del libro hicimos presentaciones del mismo en las carreras de artes escénicas que hay en esta ciudad. La idea de hacerlo afuera, en Guanajuato capital, era también ir al público dirigido de manera específica. Y que, bueno, es un libro específicamente de dirección contemporánea. Y, bueno, lo puede leer cualquier persona que tenga interés en esto, pero es un libro especializado, ¿no? Y para la conferencia y el seminario, ¿tiene algún costo? No, realmente es una gente muy generosa. Realmente él está viniendo porque quiere hacerlo. Del mismo modo otorgó el texto para la publicación. Y, bueno, hay un costo simbólico por el seminario de 200 pesos. Hay que inscribirse en Lucierna Gasur. Y no, la clase magistral es completamente gratuita. Muy bien, pues, y si hay lugares. Están invitando a más gente. Sí, así es. Hay lugares, por supuesto. Es todo, creo que la Universidad de Guanajuato participa también. Así es. De hecho, bueno, creo que hay gente de toda la República en nuestro Facebook. Ya ves que, bueno, esas cosas ahora de la tecnología son muy… Esas cosas del diablo. Sí, me llega gente de… Bueno, me llega gente preguntando de libros de Sonora o de Yucatán. Es que, bueno, hay que decir que la Lucierna de Azul tiene un espacio, una librería que es especializada en teatro. En artes escénicas, así es. Creo que es la única en León. Sí, creo que hasta hace, creo que un ratito en el país, era hasta hace unos meses, abrieron una en el DFB. Y de ahí parten a hacer un sello de editoria. Así es. Que se va a especializar igual en artes escénicas. Y este es su primer trabajo de editoria. Es el bebé. Un libro muy bonito. Es el bebé. Muy, muy, muy. Qué lindo. Como objeto, se ve padrísimo. Es un libro. Los retos de la edición de escena actual de Guillermo Heres. Maricela Ramírez es la edición. Juan Carlos Corras es el editor y, bueno, es una coedición con el Instituto Cultural de León, con el CITRU, también el Centro de Investigación de Teatro. Y, bueno, auspiciada, obviamente, por el maestro. ¿Quieren que sea negocio? ¿Quieren que sea un esfuerzo cultural? Todos queremos que sean renegocios los libros. Es complicado. No hay mucha vende. Es muy, muy económico. Tiene un costo de 150 pesos. Solamente se encuentra en la Lucía. Ahorita vamos a empezar la distribución a librerías especializadas, sobre todo en universidades que tengan artes escénicas. Pero ya ahorita tenemos Libros de Gotot, que es la otra primera librería especializada que se puso en el DF en Coyoacán, que va a llevarse el libro. Y, bueno, nosotros lo estamos distribuyendo ahorita. Y, bueno, mil libros. Y, bueno, ¿qué encontramos en el libro? ¿Por qué puede ser interesante nada más para estudiantes, gente? Bueno, tú dices que para todo mundo, pero en específico, ¿por qué? Bueno, es un libro que aborda los problemas de la dirección desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el director que va a montar por primera vez una obra, el director que tiene mucha experiencia montando obras, el director que tiene que conseguir su producción para poder montar una obra, el director que tiene que relacionarse con los actores para poder hacer su obra, el director en relación con la producción, con un teatro en forma o con un grupo independiente, o con las maneras de conseguir el dinero, o con las distintas estéticas de la contemporaneidad teatral, ¿no? Tanto del teatro muy tradicional, europeo, digamos, aristotélico, como con los principales rompimientos postdramáticos y los nuevos planteamientos, el uso de las tecnologías en el teatro y los diferentes modelos también de gestión, no solo en España en este caso, sino en Iberoamérica. Es amplísimo, aunque ustedes lo vean así, chiquito, el libro. A ver, la parte económica. De verdad, son retos. Le queda muy bien el nombre, lo elige muy bien. Por retos de la dirección. Un día Juan Ibañez, buen amigo, le llegaron a felicitarlo por una obra en el Teatro Juárez, que hizo con fragmentos de ópera, no sé si se acuerdan, El Juego Mágico, y dijo, no me felicite, déjeme ir a ver cómo va la taquilla. Sí. Alguien que se convierte en empresario, en teatrera, pero está preocupado por lo estético, pero también tiene que saber que si no, no se mantienen los esfuerzos. Sí, lo que pasa es que hay modelos de producción donde también el director es productor, o el director es maestro, o el director es otra cosa. No siempre uno puede trabajar en la situación ideal donde a nada más dirijo, porque hay alguien que produce y hay unos profesionales que ya actúan y hay otros que hacen la difusión y hay otros que hacen la gestión. No, acá creo que la crisis nos está llevando a movernos en terrenos a veces medio pantanosos, a veces muy complicados o de mucho padecimiento. Pero no es mejor a veces el propio esfuerzo y la libertad asociada, que también está dependiendo de los patrocinios públicos que te meten en ciertos discursos de través. Sí, lo que pasa es que no siempre es un patrocinio, pero ayuda mucho cuando el director no es el productor, porque son labores totalmente distintas que nos vemos obligados a hacer al mismo tiempo y el riesgo es enorme. El riesgo es enorme. No digo que el productor sea un patrocinador o busque patrocinios, pero a veces es necesario que el productor, como pueda... División del trabajo. Exacto. Independientemente del modelo de producción, haga el trabajo de producción y el director pueda de verdad dedicarse a la propuesta estética o poética del espectáculo. Muy bien. Pues yo creo que más de mucho éxito, felicidades por haber traído a este personaje, Guillermo Heras. Muchas gracias. Debe ser una gente muy influyente en la escena actual en Iberoamérica y en el mundo en general. Son agatemos, querida. Sí, aparte... Hay que aprovechar. Sí, él ya ha venido los últimos años, ha estado aquí dirigiendo también a la Compañía Nacional de Teatro. Es un viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, así es. Viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Ah, eso lo entrevistamos. Delicción. No, que te den algún espacio. Sí, pues ahí ya estábamos. Gracias. Muy bien. Bueno, es que solo las inscripciones... En Luciernas Azul directamente pueden ir a inscribirse y bueno, es 200 pesos realmente, es totalmente simbólico. Llámen o manden un inbox o comuníquense con nosotros. Twitter, están por todos lados. 713-3197. ¿Y hay libros? Ah, el libro... Sí, claro, podemos... Bueno, si les gusta. También ya no lo regales porque yo sí quiero echarle más. Sí, 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 sí. Bueno, regalamos un libro para el público. Igual, bueno, ya saben que lo piden en nuestras redes sociales. Que lo vayan a aprovechar, por favor. Sí, tenemos un disco y un libro. Sí. Un libro de teatro. Para que lo piden, ya saben. Muy bien. Y estén al pendiente de todo que es en Lucia Nueva, que de verdad... Y el Golem. Y el Golem Teatro también, que somos... Carmelitos. O sea, somos hermanos realmente, somos agrupaciones hermanas que nos ayudamos en todo lo que podamos. Bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, gracias. Qué amable. Vamos a hacer una pausa. Seguimos. Ah, no, tú tienes algo, Kenia. Ah, bueno, pues se realizó el foro para la consulta.